El silencio se va, junto a mí ya no está El dolor se marchó y mi alma es libre del temor Comprendí que si estoy aquí es porque yo así lo decidí Conocer y reconocer que nada es perfecto Y el defecto es de yo también Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo Yo solo quiero Libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Somos mujeres desde niños, yo conocí a un niño que desde que nació era tío, entonces esa es mi forma de pensar. Son personas como cualquiera, con todos los derechos que tienen, con todo el mundo tenemos derechos universales más que nada. Y la opinión que tengo de ellos sobre la segregación que tienen algunas gentes de la sociedad, no todos, no todo el mundo pensamos igual. Pues es un crimen, es un crimen porque como individuos tenemos derecho cada quien a elegir nuestra manera de vivir. Ah, pues me llamo Joel Cortés, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California, en la carrera de Mercadotecnia, estoy cruzando el cuarto semestre. Me di cuenta que era gay por ahí de, ¿qué será? Pues no sé la edad, pero era en la preparatoria, porque pues sientes como cierta atracción para los hombres, pero como siempre he sido como bien egoísta, siempre pensaba que yo quería tener como buen cuerpo, pero en realidad no quería tener un hombre. Pues de repente apareció el Alejandro, y así el Cristian y todos esos maricones que hay, entonces fue como, ah, te vas dando cuenta que a lo mejor perteneces como a ese mundo. Ah, mi familia muy bien, tengo una, pues mi papá pues no opina respecto al tema, de hecho ni vivo con él, pero pues es como desde chico nunca ha tenido como comentarios así como racistas hacia la homosexualidad. Mi mamá es muy abierta, en general la familia de mi mamá es como muy abierta, de hecho pues tengo pareja y pues se lleva muy bien con mi mamá, este, sabe más con él que conmigo yo creo, y pues sí, no tengo como problemas con esto, entonces con mi familia. El contrario, fíjate que ha sido como gran arma, porque afortunadamente en Tijuana, o desafortunadamente para algunos, pues muchas personas gays son como dueñas de muchas empresas y este rollo, y hasta ahí hay como un gay friend y en la ciudad donde es como, ay, tenemos que apoyar a la comunidad gays, te facilitan hasta cierto punto las oportunidades de trabajo, este rollo, entonces sí, yo lo he visto como una gran ventaja. Bueno, Tijuana, pues no te podría hablar como un contexto general en el que yo vivo, en mi contexto es como algo bueno, salgo a bares en diferentes zonas, en el centro, en el zona del río, te puedo decir que ahorita no recuerdo como alguna vez, bueno, sí, una vez allá, pero por carrusel, pero pues es normal, por el nivel socioeconómico que me dijeron, sí, soy amargo de mi pareja, pero fuera de eso, yo creo que hay como una buena aceptación para lo que es una ciudad de lo que le llaman el tercer mundo, tal vez por la ventaja que tenemos en San Diego, de hecho yo también estoy haciendo una investigación de los gays ahorita para el mercado de gays, y si encontramos cierta aceptación aquí en la ciudad de Juan, hay muchos gays que dicen como, ay, es que nos sentimos discriminados, pero entre mismos gays nos discriminamos, así es que es como algo normal, casi siento que él tiene sus límites, ¿no? pero el bullying yo sí creo que es como parte de la vida y aprendes a vivir con eso, siempre va a haber un comentario negativo, positivo de alguien que se siente más o menos, y aprendes a vivir con eso. Ah, no estoy como involucrado, así inscrito, pero sí trato de hacer como, voy de repente a festivales del cine gay, ahorita estoy haciendo una, por mi carrera, una investigación, te digo, y es en apoyo a la comunidad gay los resultados que pienso obtener. Mi nombre es Nidia Hacet, tengo 23 años y soy psicóloga. Respecto a cómo un homosexual o un gay puede hacer frente a todas las cuestiones sociales, o en cuanto a las relaciones que mantiene, estamos hablando de familia, amigos, incluso las cuestiones de pareja, no hay una guía, no hay una serie de pasos a seguir, no hay una estrategia como para decirle a esas personas, ¿sabes qué? Si haces esto, te vas a comer al mundo y no vas a tener problemas, no existe, incluso para cualquier otro problema, ¿no? desde el punto de vista psicológico, conductual, como lo quieras ver, no hay una guía para hacerle frente al mundo. Para empezar, para la familia es un golpe muy fuerte, porque los padres siempre tienen expectativas sobre los hijos, ¿no? Que cuando sea grande quiero que sea doctor, que quiero que sea abogado, que quiero que forme una familia. Entonces el hecho de que un hijo te diga, papá, mamá, soy gay, es como, todo el panorama cambia. Entonces se rompen las expectativas como padre, ya sea que los padres estén, digamos, a favor o acepten la homosexualidad o no. Sigue habiendo una ruptura en las expectativas. Y, bueno, digamos, en el aspecto más favorable, hablando de tiempos, si los padres lo aceptan, o incluso desde, digamos que tienen una ideología muy abierta y desde antes están ya abiertos a la homosexualidad, pues es más fácil. No te puedo decir exactamente cuánto tiempo lleva el proceso de aceptación, pero es, digamos, más corto. Y cuando la familia no lo acepta, ya sea por cuestiones culturales, religiosas, por la educación que han llevado, pues es casi casi toparse con pared, ¿no? O sea... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy Andrés Eligaray Márquez, soy... Tengo 29 años... Voy a borrar eso, no es cierto. Tengo 29 años y soy de Tijuana, Baja California, nací en la clínica 20, es lo que me hizo mi mamá. El 9 de septiembre fue un martes, el 9 de septiembre en la mañana, algo así. De mi infancia, pues... Fue bastante... Bastante buena para mí. Hasta cuando llegué a los 5 años, porque el recuerdo más lejano que tengo es despertar a mi papá así como que encima de mi, ya, todo eso. Infancia, ya después fue el kinder. Y estuve, pues, a gusto en el kinder, a gusto en el kinder, a gusto en el kinder, a gusto en el kinder. Y yo, pues, si está bien o está mal eso. O sea, nadie te dice si está bien o está mal. Y no tienen por qué decirlo. Porque ninguna de las dos está mal. Para los... Los 5 años pasó algo muy fuerte para mí en esa edad. Yo era niño feliz, o sea, fui niño feliz toda mi infancia y tuve problemas, pero cuando yo, cuando realmente era muy, muy feliz y no tenía noción de lo de maldad, no de maldad del mundo, sino de lo malo que podía ser el mundo es cuando murió mi abuela materna. Mi abuela materna para mí es una de las mejores personas que puede haber seis tiempos. La mamá, la mamá, la mamá. La mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá. Y llegó mi abuelo y me dijo, ay, vení a la abuelita. Y una ventana, entró muy grande en la ventana, estábamos así los cuatro. Y yo, ay, ¿por qué no está la abuelita? Llegó la silla y la subió. Entró mi abuelo y yo no le guardé record nada de eso, pero es que ahorita lo entiendo que no hay forma mejor de decirle a un niño como de entre 5, entre 6 años. Fue muy directo. Se murió. Yo no digo que hubiera sido mi vida diferente cuando mi abuela estuviera viva, si hubiera crecido diferente. Yo sé, yo sé que hubiera crecido todo el día que me gustaban los hombres, pero creo que hubiera pasado de diferentes maneras de no retraerme tanto de lo que yo sentía. Porque pues, no sé, o sea, mi madre pues ella se acabó de divorciar, se le murió su mamá y pues ella tenía que ser de sus hijos. Tenía que sacar a sus hijos adelante y todo. Y estuve trabajando, trabajando prácticamente. Y yo viví solo. Hace los cinco años. Mira, me era enfermera, enfermera auxiliar. Hace los cinco años yo solito. Con mis ideas y todo. Que tengo que crecer, tengo que hacer esto. Quise armarnos allá. La primera vez que le dije, pues ya fue negación, no sé qué, yo era mi culpa. Y ya le dije, pues siempre no, siempre no lo soy. Para que no sufra. Pero ya después empecé, me dije a mí mismo, pues me estoy frustrando más, frustrando más, frustrando más. Y se siente un peso en los hombros. Te quedas como que, no, esto no es mi vida. Y ya otra vez cuando le dije, dije, ¿sabes qué? Así de, teo, sí lo soy. Y ahorita mi mamá ya está como sin nada. O sea, todavía le queda como que, ah, mi hijo, tienes familia. Pero ella ve que yo soy feliz con el novio que tengo ahí también. Todo el tiempo, no, gracias doctor. Sí, muy precioso. Ella es que estoy feliz. O sea, si hemos ido altos y bajos con él y todo y vivir eso. Pero es que ella, eso es lo que me haces. Tengo más amigos enteros sexuales, tenemos amigos sexuales. Los amigos, pues, de esa vez tengo ese chat y siempre los veo. El Roberto, un compañero de los padres, son así como los únicos. Que no los veo y los veo una vez y ya platicamos como en una hora, platicamos todo lo que nos ha pasado. Ya, nos vemos un montón de veces y... Pero ahorita con mis amigos que tengo, pues, estoy adorando. O sea, la gente viene y entra y va y sale en tu vida. Así. Y no sabes si se va a quedar mucho tiempo o se va a quedar unos cuatro segundos. Y no sabes si va a quedar mucho tiempo o se va a quedar unos cinco segundos. Y no sabes si va a quedar mucho tiempo. Gracias por ver el video.